Por causa de utilidad pública y social quedó establecido por medio de ordenanza municipal que los espacios pertenecientes a la manga de coleo y parque ferial de Barcelona son los destinados para la construcción de lo que será el terminal metropolitano cuya obra comenzará en los... Y aquí lo estamos haciendo, de una manera, buscamos por todas las vías que fuera de una manera conciliada con los compatriotas dueños del terreno no se pudo por problemas internos de ellos De todas maneras, el procedimiento expropiatorio tiene una etapa conciliatoria es público y notorio lo cual resguarda la... Bueno, la claridad con que vamos a llevar el procedimiento lo que tengamos que cancelar será cancelado de acuerdo a la evaluación de los peritos correspondientes designados por las partes y en dado caso de ser necesario por el tribunal que conozca de la causa Martínez también agregó que se destinará a un terreno en el municipio de Bolívar para restablecer un parque ferial Identificación de un terreno Cerca de los Potocos y del Parque Cariña ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que la ciudad de Barcelona la gran Barcelona también tenga un parque ferial ¡Bravo! ¡Bravo! También tenga un parque ferial y parte de lo que podamos reutilizar existente lo vamos a reutilizar en la construcción en una primera etapa de una manga de coleo rehabilitada en otros espacios por supuesto con un buen estacionamiento Trascendió que además de la construcción del terminal metropolitano estaría en evaluación la edificación de un teatro o poliedro para el desarrollo cultural de la ciudad El equipo reporteril de Anzuategui Televisión trató de comunicarse con el presidente de la Asociación de Ganaderos Pedro Trías propietario de estos terrenos pero fue imposible Desde Barcelona reportó para ustedes María José Vargas Anzuategui Noticias